Gracias por acompañarnos y hacer realidad un año más de vida del Club Xeracú Mario Camposito. Un club que ha dejado historia en nuestro fútbol nacional, un club que sigue haciendo historia. Como Junta Directiva hemos hecho nuestro mayor esfuerzo para seguir celebrando un año más como son los 63 aniversarios del Club Xeracú Mario Camposito. Por este reconocimiento, cosa que ni lo había soñado. Pero estoy muy feliz, estoy muy feliz por haber recibido esto. Yo lo único que le quiero decir a los quezaltecos, a mis paisanos, es que amen a su tierra, quieran a su tierra. El equipo Xeracú Mario Camposito es uno de los más representativos de los quezaltecos, ¿verdad? Yo diría que el Xeracú Mario Camposito y los Juegos Rorares Centroamericanos es los más representantes de quezaltecos. Muchas gracias. Esto lo comparto con todos los que fueron mis compañeros de esos cuatro años que fueron los ligados a Xeracú MC, encabezados por mi recordado amigo Julio Pacheco, que en paz descanse. A Justa Rodríguez, a Jorge Luis Rubio, a Luis López Maldonado, a Javier Monterroso, a Rodolfo Valderde, a Jaime Calderón y a otros que ya, en correr el tiempo, no hacen que pueda recordarlos en mi memoria. Muchísimas gracias. Y gracias, Sheila. Te llevo en mi corazón toda la vida. Gracias. 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 Gracias.